... del Retiro. Cientos de personas han buscado durante todo el día y muchos han tenido suerte. Y todo gracias a un millonario norteamericano. La conocida estatua del ángel caído era la pista. En esta zona del Retiro se han escondido, se supone, 26 sobres con 50 euros cada uno. No importa la lluvia, centenares de personas se han echado al parque en busca del dinero. Era la señal de salida. Un mensaje en Twitter avisaba del lugar de Madrid en el que se había escondido los sobres. De forma inmediata, cientos de personas comenzaban a buscar una pizca de fortuna. Cualquier sitio donde te puedas imaginar que no esté, ahí hay que mirar. Un jubilado llamado Luis era de los primeros en tropezarse con la suerte. Localizaba tres sobres, 150 euros. Eran parte de los 1.300 euros que un millonario norteamericano había avisado que escondería en Madrid. Solo pide a quien los encuentre que se haga una foto con el sobre y la suban a la misma red social. Enseguida aparecían otros afortunados. Quienes aún buscaban miraban de refilón sus teléfonos móviles para saber si quedaba alguno. Son 26 y han salido como 5 o 6 fotos, tampoco más. Así que no sé, está todo el retiro buscándolo. Tres horas y nada. No hay fortuna. Todo comenzó hace dos meses en Estados Unidos. Un millonario anónimo escondió dinero en varios lugares de San Francisco. El éxito lo hizo repetir en otras ciudades. Las televisiones no trataron en poner nombre al anónimo repartidor de dinero, Jason Bussey, un afortunado inversor inmobiliario de California. Hidden Cash, o lo que es lo mismo, efectivo, oculto, escondían el retiro el dinero entre las flores. No descarta hacerlo pronto en Barcelona.